Hola amigos de Facebook, aquí les voy a enseñar otra propiedad en la ciudad de Silmar. Es un lote con dos casas. Vamos a verla. Ok, empezamos con la sala, comedor, muy bien, y la cocina. Aquí por esta puerta, ya sé que se puede salir, o también está el área donde pueden poner sus lavadores y secaduras. Ok, continuamos aquí. En el family room, se podría decir, que da hacia la parte de afuera, con esta puerta de grande. Pero vamos a ver las tres recámaras. Por aquí se entran las tres recámaras. Una, dos, y tres. Vamos a verlas. Closet. El baño. Shower. La segunda. Igual, con vista al patio. Con su closet. Y la tercera. Igual. Ahora, vamos a ir a la parte de afuera, para ver la otra unidad. Para la otra unidad pueden entrar por aquí, o también pueden salir por la otra, por la otra casa, pero aquí tiene su pasillo para los carros. Y tiene alberca. Muy bonita. Ahora vamos a ver. Bien, aquí entramos a la recámara. Con su cocina. Con su baño completo. Y la recámara. Van a disculpar porque todavía tienen sus cosas aquí. Déjenme saber si estaría interesado. Esta casa está en venta. Mándenme mensaje. Mándenme texto. Háblenme. Y con mucho gusto les puedo dar más información. Y también para los que están tan interesados, que tienen IT number, ya tenemos el programa para ayudarlos. O sea que, llámenme. Gracias. Que tengan bonito fin de semana. Bye.